Un acontecimiento misterioso en la Tierra Amenaza con provocar una catástrofe que ni los propios Transformers serán capaces de evitar 91X te invita a la premiere de Transformers The Dark of the Moon La espera ha terminado Optimus Prime está de regreso La cita es este lunes a las 8 de la noche Cinépolis, Valle Oriente Transformers, una película de Paramount Pictures En exclusiva por la experiencia 91X